¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 2 Busco partida, la primera partida que busco me encuentro esto O sea, me encuentro esto, un compañero que venía en mi equipo pone, venga, no sé cuánto, me pongo aimbot de trickshot Y el tío pues, directamente pues fijaros que si os dais cuenta abajo a la derecha, las balas no le bajan O sea, las balas, sigue teniendo 42 balas en la Scorpion Evo y no le bajan las balas con el sniper Pues la verdad es que tiene que hacer el cerrojo y tal vez un poquito más, pero va cogiendo la arma automática el tío Y no para de hacer esto, la verdad es que me pareció curioso, ¿no? Digo yo, coño, me apetece grabarme un vídeo de Black Ops 2, que siempre suelo subir un vídeo a la semanita de Black Ops 2 Voy a intentar sacarme algo, algún gameplay para poder comentarlo por encima, que os tengo que comentar varias cositas Y la primera, o sea, de verdad, no es que lo haya querido poner la primera, no, no Porque es que es, de verdad, la primera partida que busqué, me encontré esto Esto fue lo primero que me encontré al intentar buscar una partida de Black Ops 2 Y quiero, antes de empezar a comentaros todas las cosas que os quiero comentar con el vídeo Que son importantes, que os van a interesar mucho Quiero deciros que esto no lo hago como una especie de vídeo crítica O directamente como para meterme con Call of Duty Black Ops 2 o algo así por el estilo Simplemente os quiero dar mi más sincera opinión y ya está Y luego vamos a tratar el resto del tema que os quiero decir Call of Duty Black Ops 2, me acuerdo que salió el 13 de noviembre de 2012 Por el literal que hice, me acuerdo de cómo acaba el literal, me acuerdo de la fecha de salida del Black Ops 2 Y ha sido el juego que para mí ha sido, en mi crecimiento en Youtube, en los años que llevo jugando a Call of Duty Para mí ha sido el Call of Duty más importante y el Call of Duty al que más horas yo le he dedicado Encontrarme en Call of Duty con partidas laggeadas, en partidas hackeadas En partidas en las que directamente pues los enemigos se ponen con las cosas más guarras que se pueden poner Ya sea PEMS, buscador de blanco en las tochas, ya sea C4, etc, etc Pues la verdad es que no me termina de gustar estando jugando el juego en 2016, ¿no? En 2015, 2014 pues lo podría entender Pero es que ya lleva el juego 4 años desde que se publicó Y la gente pues, bueno, pues juega como juega, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Call of Duty a mí me parece una saga buenísima Black Ops 2 me parece uno de los mejores Call of Duty que han podido hacer Ya sabéis que no sé cuántos vídeos de Black Ops 2 puedo tener subido en el canal Es un Call of Duty que me flipa, que me encanta Por cierto, quiero que contáis en esta partida de Highjacker Quiero que me pongáis un comentario de cuántas veces hay en otro equipo Había dos Sniper, dos tíos que iban ahí intentando sacarse clips Quiero que contéis vosotros las veces que me matan alguno de esos dos Sniper Sin la necesidad de tirarme C4s, PEMS, stun o en... Que no estemos en igualdad de condiciones, ¿no? Que directamente nos encontramos uno contra uno y que él me mate, ¿vale? Sin tener que tirarme cualquier otra mierda que no haga que él esté en ventaja sobre mí Contarla y ponerme un comentario porque vaya tela de partida Vaya, vaya telita Entonces, Black Ops 2 me parece un juego genial, pero... He llegado al punto en el que... Bueno, pues... Creo que soy de los únicos youtubers españoles de Call of Duty que sube Black Ops 2 Al menos mínimo un vídeo de Black Ops 2 a la semana Sé que vosotros lo valoráis mucho Sé que a vosotros os encanta ver este juego Sé que a mí también me encanta jugar a este juego O me encantaba, mejor dicho Pero... Creo que ya sí que sí llega... No sé cuántas despedidas de Black Ops 2 he podido hacer, pero un montón Y las que quedan... No, no lo sé, no lo sé Porque siempre pasa esto No hay días que te metes a jugar a un juego y directamente pues... No puedes jugar A esto me refiero a los Sniper del otro equipo Llevaban PEMS y llevaban C4 y era muy divertido jugar contra ellos Hay días que directamente te metes a jugar y no puedes No puedes jugar como a ti te gustaría y directamente te cabrea O sea, a mí no me gusta jugar a los juegos para cabrearme Y no me gusta jugar a algún juego por obligación Y a esto me refiero con lo que quiero tratar Llevo subiendo Black Ops 2 desde que salió el juego Desde que casi que empecé en YouTube Y para mí es un gran Call of Duty Pero creo que llega el momento de darle un adiós total a Black Ops 2 La serie de Road to Diamond Snipers la vamos a acabar Vamos a acabar la serie de Road to Diamond Snipers con la misma mecánica que estamos haciendo De ir con el SVU a Clásico buscando cabezas Si me quedo sin pelo haciendo esa serie pues bueno, habrá sido, habrá sido worth it Pero una vez que acabemos esa serie de Road to Diamond Snipers, Road to Gold SVU en Black Ops 2 Creo que durante un tiempo indefinido voy a dejar de subir Call of Duty Black Ops 2 al canal Básicamente porque no me divierte jugarlo, no me divierte Y no quiero estar obligado a tener que jugar a un juego que no me divierte Pero yo generalmente me suele pasar lo siguiente Yo suelo jugar a un juego la mayoría del tiempo Y cuando ese juego pues me desespera, me aburre, me cabrea Tiro de otro juego secundario Generalmente suelo jugar a dos juegos Hubo una temporada que jugaba muchísimo al Black Ops 2 Cuando me cabreaba con el Black Ops 2 me iba al LOL ¿Vale? Y ahora deje de jugar al LOL Suelo jugar una partida cada mes o cada dos meses o algo así Y ahora con el, con el, bueno, con el Call of Duty vigente Black Ops 3 Lo que suelo hacer es, bueno, mentira Con el Advance Warfare, os lo cuento por parte Con el Advance Warfare lo que hacía era jugar a Advance Warfare Cuando me cabreaba venía a Black Ops 2 Era mi segundo, mi segundo juego ahí en la recámara Pero ahora que está Black Ops 3 Suelo jugar a Black Ops 3 Y lo que solía hacer durante un principio de, bueno Todos los vídeos que habéis visto durante este año que subí de Black Ops 2 Pues cuando me hablaba de Black Ops 3 de vez en cuando venía a Black Ops 2 Y sacaba algún par de vídeos así chulo, tal y igual Ahora estoy en un punto en el que si Black Ops 3 me aburre Me desespera, me cabrea, etc, etc Me voy al Overwatch Y el Overwatch es el juego al que estoy jugando ahora Más que, más que algún otro juego secundario que pueda haber por ahí Incluido Call of Duty Black Ops 2 Entonces No estoy diciendo esto Que no vaya a subir nunca más a YouTube Black Ops 2 No estoy diciendo que vaya a dejar de jugar Black Ops 2 Simplemente estoy diciendo Que la serie de Road to Demo Sniper Disfrutarla al máximo Empacharos de Black Ops 2 Disfrutar muchísimo con lo que queda de Black Ops 2 Porque en el momento En el que consigamos el oro De DSVU voy a tirarme un tiempo Que ni siquiera yo sabría deciros cuánto tiempo va a ser Sin jugar a Call of Duty Black Ops 2 Un juego que me encanta Un juego que he subido muchísimo de ello al canal Que lo tengo súper explotadísimo No sé ni el disco como me lo sigue leyendo la consola Pero en el momento En el que la serie de Road to Demo Sniper La acabemos Aquí se acabará Call of Duty Black Ops 2 En mi canal Durante un tiempo Que quizás luego cojo y después de un año Me da el volunto y me apetece volver a jugar ¿No? Y está jugable Puede ser Pero tal y como está de lag Hacks Etcétera, etcétera Paso de tener que traer un vídeo obligatorio De Black Ops 2 ¿No? Así que Acabaremos la serie de Road to Demo Sniper Y ahí pues le pondremos un pequeño de pausa A este juego Que por cierto el Sniper del otro equipo Le mandó un mensajito Diciéndole GG Easy Benzema Le pondremos un poquito de pausa a este juego Que me parece un grandioso juego Pero Que hay que descansar un poquito también De estas cosas No descarto de que Algún día más pueda subir Black Ops 2 Pero simplemente lo estoy diciendo por eso Para que Disfrutéis de Road to Demo Sniper Y Y ya está Y eso por esa parte Queda ese tema Fanjado Segunda cuestión que os quiero Que os quiero comentar Cuando estéis viendo este vídeo Este vídeo lo estaréis viendo el miércoles Si no me salen mal las cuentas Si no me sale mal mi programación que me he hecho Lo estaréis viendo el miércoles Y Hoy ya miércoles No estoy en En mi casa en Granada Sino que estoy En Tenerife Porque voy a estar en el evento de la TLP En la Tenerife En la parte Como se llama En la TLP En la TLP Un evento que hay allí en En Tenerife Y voy a estar unos cuantos días por ahí Así que Me he dejado vídeos programados Para absolutamente Todos los días ¿Vale? Hasta el lunes Tengo vídeos Tengo vídeos hechos Desde el miércoles Que os estáis viendo hoy Hasta el lunes siguiente Dejaré vídeos preparados Que hay cosas muy chulas Que hay cosas que Proplayer por ahí No quiero decir nada más Hay proplayer Hay ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? No sé Hay cosas muy chulas Que las tengo por ahí guardadas Hay también Call of Duty Chino Que también os está gustando mucho Ese cop Y tengo cosas preparadas Pero os quiero decir Que No voy a poder subir nada Del DLC Porque salgo el martes Por la noche De viaje No sé si me va a dar tiempo El martes por la mañana Bueno El vídeo lo habéis tenido ayer Aunque yo esto Lo estoy grabando de antes Pero si Si me ha dado tiempo Por cierto Ese spot No me lo conocía Mira que me han campeado Desde la inserción táctica Y ese spot No me lo conocía Es la primera vez Que me han campeado La inserción táctica De esa manera Me quedé flipado No voy a poder subir Nada del nuevo DLC Aunque ya habéis tenido Contenido exclusiva Que he subido Todos los mapas Del multiplayer El mapa de zombie Intentaré mañana martes Haber subido O alguna partidilla suelta O algún trickshot por ahí Que intentaré Ya digo que No sé si me va a dar tiempo Espero que sí Espero que el DLC Salga por la mañana Porque si no No me va a dar tiempo Hacer nada Y tendré que tirar De otra cosa Pero que No voy a poder hacer Vídeos durante esta semana Porque evidentemente Los vídeos que he hecho Pues como me voy el martes Y el martes sale el DLC Pues es que no me da tiempo físico A grabar los vídeos Aunque hay cosas muy interesantes Que os he dejado preparadas Pero no vais a ver nada Del DLC Si queréis volver a ver cositas Pues tengo todos los gameplays Exclusivas Que he ido subiendo Directamente os metéis al canal Los visteáis Pero cuando vuelva la semana que viene Queda pendiente hacer streaming de zombies Queda pendiente que os traiga Cositas con la MX Garan Que me la quiero sacar De materia oscura A ver si conseguimos Sacarnos Bueno Algún arma nueva De las que nos falta Ya sea la pistolita O ya sea El gancho este El cuerno este Este raro También nos falta eso Intentaré también hacer streaming De Clash Royale Aunque en uno de los vídeos Que subo esta semana Os propongo que si Como el Clash Royale Últimamente me quema mucho Os propongo si preferís Streaming de Clash Royale O si preferís streaming De abriendo cajas en el over Watch o si preferís streaming Abriendo cajas en el Call of Duty Eso ya lo veréis En uno de los vídeos Que he dejado preparado Pero Nada gente Espero que disfrutéis mucho De los vídeos que os he dejado hechos Espero que os molen Porque la verdad es que Tirarme una semana de vacaciones En un sitio que no es Que no es mi casa La verdad es que se agradece Y de vez en cuando Desconectar de todo esto Unos cuantos días Es jodido Porque tienes que hacer Todo el curro Porque yo me he tenido que hacer En una semana Me he tenido que hacer los vídeos De dos semanas Pero luego tirarme Una semana entera Sin pensar Vale tengo que editar esto Tengo que renderizar esto Joder tengo que regrabar esto Pues va a estar Va a estar chulo Así que creo que me merezco Unas vacaciones Así que nada Espero que disfrutéis De los vídeos que os he dejado preparados Nos vemos El martes que viene Que hasta el lunes Tengo los vídeos hechos A partir del martes Ya serán vídeos Que estaré aquí De vuelta En casita Así que nada gente Un abrazo fuerte Que tengáis un día fantástico Nos vemos En la próxima Adiós Suscribete Nos cree, vete